El diálogo implica encontrar en el otro un nosotros. Hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Cuando una pareja se rompe, a veces uno conoce lo peor del otro. Pero si hay algo en común, busquemos de esas prioridades. Entonces yo te propongo un ejercicio. Nosotros, fíjate, estamos hablando en castellano, entre México y Brasil, pero hay visitas de Argentina, vi visitas de España. ¿Qué hicimos nosotros desde Unión Latam? Unión Latam intenta atacar estas problemáticas. Nos estamos dando cuenta que todos los países viven distintas problemáticas, pero cuando elevamos, nos encontramos factores comunes muy visibles. Entonces, hagamos el ejercicio. Te invito a que José Sariego en España, Ricardo Simones en Portugal, Patricia Anzuategui en Argentina, son personas con las que ya hablé. Nosotros vamos a tener todo el mes conversatorios para valorizar la ley brasilera, que es lo que nos convocó. Que creo que vamos a encontrar una mutualidad de soluciones y de identificación de conflictos. Vos sos una persona muy reconocida en Latinoamérica, lo cual es un honor estar acá. Pero te invito, te invito a que hagamos ese ejercicio para que veamos que nos estamos hablando en un vaso de agua. Porque normativa hay. Porque los jueces saben lo que está pasando. Así es. Porque hay. Tal vez pueda faltar algo de investigación científica. ¿Qué pasa? La solución está al alcance de la mano. No entiendo por qué no se soluciona. Te invito a que conectemos más profesionales de diferentes países en el transcurso del mes. Pongamos como eje una buena herramienta que ilumina la región, porque tal vez encontremos el por qué han venido para aquí, a ese lugar específico, a tratar de anular esa ley de forma sin que no sea tratado en comisiones. Les vamos a pedir a toda Latinoamérica, por favor, estamos teniendo una petición, que es para que se mantenga esta ley. Y tenemos comprometidos profesionales que estuvieron en la técnica legislativa que van a trabajar binacionalmente con Argentina en proyectos de ley, en asesoramiento para países, y que ya está armada esa mesa de trabajo. La idea sería que todos la puedan aprovechar, que todos los interesados y que sean especialistas de infancia busquemos respuestas. Tal vez algunas se encuentren en el ejercicio del manual de lo incorrecto que pasó en España. España, Brasil, Argentina y México creo que debería ser uno. El tema es una unificación y homologación de criterios. ¿Dónde te buscan? Unión Latam, Anfipa, ABCF en Brasil, Alienación Parental en Brasil, Diario de un Alienado, somos 60 agrupaciones, 450.000 padres, 18 millones de niños están pasando por esto. Argentina, Infancia Compartida, Papás en Lucha, España, Unión Almería, somos un montón. Quiero mandarle un beso a Malena Cruz, que es una abuela que pasa por esto. Quiero mandarle un beso a Butrini, que es otra abuela, a Alá Buneli, a Janet de Brasil, que es un ángel, a Emilia, las madrastras, en este caso, cumplen una función terrible, a madres como Macarena, como Fernanda, como Candel, a todas mujeres. No te olvides cómo empezó esto. A Candel, a Badí, que ya perdió la relación con su hija, y principalmente a criaturas, a Yaisa, a Indaia, en Santa Catarina, que si sugiere el padre que tiene, se caería, a Nahí, a Ciro, tengo un montón de nombres. Lo más importante, hoy por hoy, son las urgencias, no solo de los chicos, sino de los rescates internacionales. Liliana Armúa, Luigi Carino, Martín Bredensor, Vico, Hugo Medina, de España, junto con Perú, Alan, un caso nuevo que me llamó antes de ingresar acá, y principalmente a vos, que desde la ciencia, nos genera estas mesas, para que por lo menos, dejemos algo para nuestros chicos. ¿Está bien? Mil gracias, Luca, de verdad, por haberte conectado, y por ayudarnos a que tal la gente, que te escuche, y que a lo mejor no tenía idea de qué era o sí, te quede con más claridad, o con más interés sobre esta situación, que a todos nos afecta y nos compete.